El Pícolo Suizo 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 Está harta, mucha está decepcionada, pero bueno, ya toco, me presento, soy candidato de Morena, venimos apoyando la campaña de Andrés Manuel López Obrador, ya le preguntamos cómo ve la situación del país, todo el mundo me dice. ¿Se acuerda que el Pícolo Suizo ¿Se acuerdan que el Pícolo Suizo? El Pícolo Suizo? El Pícolo Suizo Bajó, bajó los índice, bajó los índice, bajó los índice de inseguridad, bajó los índice de inseguridad, bajó los índices de inseguridad, rescató el centro histórico, trabajó con los empresarios, bueno, la ciudad de México, en los seis años que gobernó Andrés fue la ciudad con mayor inversión extranjera de toda América Latina, por todo aquello del miedo de Venezuela. Pero ya le digo Riquín que no, que no es cierto, que es un mentiroso. Bueno, pero ¿quién le cree a Ricardo Anaya? Esa es la pregunta. A ver, pues ahí se lo dijo. No, pues lo puedo... Le digo con sustento, mira. Pero también dijo cosas MIR y todo, pero no tienen sustento. O sea, ellos, ¿qué pueden decir? O sea, ellos no, lo que ellos digan no vale, nada más vale lo que dice López Obrador. No, lo que dice López Obrador está argumentado en cifras oficiales y lo que dice Ricardo Anaya no. No dio ninguna cifra oficial. Lo único que dijo es que la venta de Banamech y todo. ¿Y qué tiene que ver el gobierno de la Ciudad de México, un jefe de gobierno con la venta de Banamech? Ah, tiene mucho. No, 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 no. Permíteme Jesús, no tiene nada que ver. ¿En la creación de empleos? No, no, pero el jefe de gobierno no vende Banamech ni hace nada. Eso es el gobierno federal. O sea, no tiene razón de ser el argumento de Ricardo Anaya, de verdad. Entonces, pues le platico eso a la gente y le digo, nosotros no venimos a platicar de lo que vamos a hacer. Venimos a platicarle de lo que ya hicimos. Porque los diputados de Morena, la mitad de su salario la donaron ya a las universidades. Ya lo hicieron. Los diputados de Morena ya renunciaron al seguro médico privado. Ya lo hicieron, no, no lo vamos a hacer. Los diputados de Morena ya renunciaron a los viajes en clase de lujo. No solamente pueden viajar en clase turista y cuando sea necesario. Pero ningún otro partido lo ha hecho. Los diputados de Morena ya renunciaron a los bonos extras y a las gratificaciones que les dan, a los moches, ¿no? Que se les dan para comprarlo. Entonces, pues todos dicen lo mismo, pero no hacen lo mismo. Y Morena ha actuado de una forma distinta. Además que Morena, con intelectuales, con académicos, con expertos, ya ha dibujado un proyecto de nación. Entonces, eso le digo a la gente y en la gente hay mucha recepción. Tanto que hay algunas encuestas que ya han hecho los partidos en el gobierno de aquí, el otro partido, el PAN, que las han filtrado. Y que en algunos distritos Morena ya gana 4 a 1. Por la marca Morena, el candidato que sea, tiene el 15% aquí a nivel local. Y hay algunos donde llevamos bastante ventaja, ¿no? Es el caso del Distrito 8, que no nos confiamos, pero humildemente llevamos ya una muy buena ventaja con la candidata del sistema. Hoy se hizo una encuesta y llevamos casi 2 a 1 en ventaja. Es una encuesta de Facebook, nosotros no nos confiamos, vamos a seguir trabajando. Pero hay una muestra de que Morena, claro que está creciendo y que estamos recibiendo una buena aceptación de la gente. Vladimir, si nos permites. Bueno, déjame dar la bienvenida a todos los que están siguiendo esta transmisión. Está Oscar Pinto de la Mora, Alfredo Álvarez, Alfredo Aguayo Chávez, Marta Estrada Sánchez, Javier González. Otra vez no fue clase, Javier. Ah, pues Javier. Un saludo, Javier. Luis Ángel, Martín Dimas Zamora, Javier y Estefano López, Carlos César Faria Ramos, Eger Zain Serrato, José Miguel Pimérez Preciado, y Jaime Ortiz. Todos ellos están siguiendo esta transmisión, gracias, amigos. Un saludo a todos. Manolo Ruiz, bueno, nos deja aquí caritas sonrientes. Armando Hernández, aplausos. Alejandro Jamurabi, también caras felices. Alejandro Jamurabi dice, no se escucha mucho. ¿Quién no se escucha mucho? No, ya arreglé, ya arreglé. Estaba mal colocado el micrófono, mil perdones. Ya quedó lista. Alfredo Álvarez dice, Colima necesita un cambio verdadero. Vladimir Parra, un joven que ama a Colima, comprometido por la transformación. Un Colima sin corrupción es posible. Gloria González Ramírez, yo quiero el pejeluche. Mire, si no sea el pejeluche, le vamos a rifar también a Jesús, que se parecen. Entonces, algo se lleva. Algo se lleva de aquí. Jerry Stefano López dice, Ricky Riquín, Canallín, domas, domas 400 al mes. Ah, no más 400 al mes gana. No más. Ah, ja, ja, no tiene vergüenza. Está preocupado por la pobreza. Sí, Juan López nos deja aquí caritas sonrientes. Armando Durán, si no gana AMLO, acusarán de fraude, culparán a la mafia del poder. ¿De dónde sacó AMLO recursos financieros para viajar a las principales ciudades emigrantes de los Estados Unidos? Luis Ernesto, Vladimir, ¿cómo darle el poder tan joven como tú, el poder de quitar y oponer leyes nuevas a nuestra preciada constitución estatal? Queremos confiar, pero ¿cómo hacerlo? ¿Por qué confiar en ti, Vladimir? Porque tengo experiencia, soy joven, pero tengo participando en los movimientos sociales desde los 15 años, porque siempre he mantenido una sola ideología, un solo partido, y porque creo que esa forma de pensar y de sentir y de ver la política y el mundo y nuestro país es la que hoy necesita. Y es la que tiene la razón, porque ya vimos el fracaso de 30 años de privatizaciones, de neoliberalismo, y creo que yo tengo la autoridad de decir que he participado en manifestaciones en contra de la termoeléctrica, la recasificadora, aquí en los movimientos para la democracia en la Universidad de Colima, he participado defendiendo el agua de Zacualpan y las comunidades indígenas, he participado en contra del gasolinazo, he participado con los maestros en contra de la reforma educativa, me protestamos y tomamos el congreso cuando la reforma energética, entonces pues tenemos autoridad moral para que la gente confíe en nosotros, ¿no? somos políticos de una sola pieza, entonces no vamos a traicionar a la gente, y tenemos ideas y propuestas, no nomás decimos que no está bien, sino también vamos a decir, y ahorita más adelante vamos a platicar de eso, qué es lo que hay que hacer en leyes. Vamos a, Juan Ramón, porque no se va a dar el tiempo, ¿qué pregunta? La primera pregunta para que se lleve usted el, todos, sí, sí, por eso, el equipo de, el kit de libros que viene a ver, dinos cuáles son para que la gente sepa qué es lo que se va a llevar por la participación que va a tener. La primera, de ayer del, anterior del debate, ¿cuál fue la principal propuesta de Andrés Manuel para el tema de migración? ¿El tema de qué, perdón? Migración. Migración en el debate. ¿Qué libros son? ¿Qué libros son? Son, es de Enrique Dussel, se llama Rebeliones, es un filósofo, detractor de la UACM, un libro muy bueno de Martí Batres, El gran fracaso, las cifras del desastre neoliberal en México, está bastante documentado, uno de Paco, Paco Taibo, del cura Hidalgo, también es de cajón este, uno de Memorias Chilenas, uno de John Reed, Diez días que conmovieron al mundo, y otro de Humberto Musascio, de Ciudad Quebrada, del terremoto de la Ciudad de México, del 85. Bueno, la pregunta sencilla era. La propuesta de Andrés Manuel para el tema de migración en el debate, él, creo que hubo una propuesta muy clara, que aparte creo que fue lo mejor del debate. Bueno, ya escuchó usted, mándenos por, este, mensaje, un mensajito, un mensajito. El primer mensaje que nos llegue se llevará todo este paquete de libros. Mientras, déjame decirle, Augusto Cárdenas nos dice, adelante, Ferchotap Sánchez, AMLO, Lovely Valdivia, hashtag AMLO, 100% corazón, Liz Parra, unas caritas felices, Priscila, JG, Cegados, Alejandro Jamurabi, no, 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 ya está igual que el mesiánico. Juan López, muy bien. Muy cumplido, gracias. Cuelgue lo que quiera. Cuelgue lo que quiera. Jaime Martínez está haciendo esa transmisión. Apúnteme en la lista, me dice Andrés. Arturo Magallanes, no digas marrechadas. Alfredo Álvarez, Morena va en Colima. Marco Daniel Barajas Yes, que está haciendo esa transmisión, gracias maestro. Valena García Llobera. Saludos, Marcos. Dice, vamos con Morena, hashtag, juntos haremos una historia. Juan López, gran candidato. Morena va, Marcos Barajas, éxito, saludos, deja aplausos. Juan López, hashtag, juntos haremos una historia, Gloria González Ramírez. Que alguien me explique, ¿por qué están instalando casillas en casas particulares si anteriormente se instalaban en espacios públicos o escuelas? Bueno, hace mucho también estuvieron en lugares, en casas privadas, en las cocheras. Hay que tener mucho cuidado, nada más hay que vigilar el proceso. Sí, 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 tradicionalmente una casa grande que tiene cocheras y espacios libres donde la gente puede circular sin ningún problema, se permite, la ley lo permite. Al menos yo he ido a varios votaciones y he estado en ese lugar. Sí, aunque se da prioridad a los edificios públicos, ¿no? Claro. Escuelas, oficinas, clubes, etcétera, ¿no? Arturo Magallanes, siempre te vio a atacar, no propones. Elías Hernández, Cerón, vamos con Morena. Elías Hernández, Cerón, ánimo. Martín Dimas, Zamora, éxito, Vladimir, saludos. Luis Ernesto, el error de la mayoría de los jóvenes es creer que no nos equivocamos. ¿Aceptarás tus errores si llegas al Congreso? ¿Vas a dar la cara legalmente y moralmente? Sí, porque aparte vamos a consultar a la gente de manera permanente en mi gestión. Ahí está ya la respuesta de la pregunta que hacía Vladimir. ¿Cuál es Vladimir, la buena? A ver, empezamos a leerlas. Alfredo Martínez dice... Gloria González. Esa, la de Gloria González. Que todas las consulados... Que las embajadas sean fiscalías... Que los consulados, pero está bien, hay que darla por buena, yo creo. Que las embajadas sean... De los consulados. Ella le llama embajadas, pero de hecho es un consulado. Nada más hay una embajada en todo el país. Los demás son consulados. Son consulados. Exacto. Bueno, pues ahí está. Gloria, entonces pues Gloria... Ya tiene su... González, su paquete de libros ya los tiene. Ya lo tienes por si gustas pasar mañana con muchísimo gusto. Vamos a dar un inbox para que por favor se pongan de acuerdo y puedes recoger los libros, por favor. Gloria González. Más o menos de nueve y media de la mañana a aproximadamente siete y media de la tarde. Horario corrido, usted puede pasar a la hora que quiera. ¿Qué? ¿Quieres soltar la primera cachucha? Este, va la... ¿Una, dos, tres? ¿Qué son? ¿Goras o cachuchas? Viene de gorra o cachuchas. Viene de gorrita. Sí, es de gorrita. A los que nos digan... A las cuatro personas... A las primeras cuatro. A las primeras cuatro que nos digan... ¿Qué? Algo sencillo, algo sencillo. ¿Qué será? Y corre tu tiempo. Bueno, a ver, que nos digan cuáles... ¿Cuáles fueron las reformas que aprobaron el PRI y el PAN juntos? ¿En los últimos cien años? No. En las reformas estructurales, ¿no? En las últimas... Las reformas estructurales. Más fácil, díganos las reformas estructurales y listo. Y ya. Y se lo llevan. Y van las cuatro primeras personas que nos escriben. Las cuatro primeras personas se llevan su cachucha. Exacto. A recordar y refrescar la memoria. Esta es la gorra que usted va a llevar. Para que se la autografíe mañana, se va a Manzanillo. Exacto. Que la autografía Andrés. Sí, sí, sí. Al derecho y al revés, pero sí se la autografía. Aldo Vallardo dice, pienso votar por obrador, pero en lo personal no me pareció cuando le echó flores a Fidel Castro. Aquí en Colima, ¿te gustaría un sistema con el de Cuba, Vladimir? Son países distintos y circunstancias distintas también. ¿Ah, sí, la Cuba? Contextos. No. No he tenido el gusto, pero yo creo que hay que respetar la soberanía de los pueblos, ¿no? Y el pueblo cubano ha decidido y hay que respetar eso. Bien. Elías Hernández Cerón, saludos desde Dallas, Texas. Saludos. Saludos para ti, amigo. Gracias por ser esa transmisión. Ay, Texas. Mis respetos para Texas, que ha tenido una serie de conflictos y situaciones cada vez más violentas, violentas, violentas. Pero un saludo fácil. Del plantel escolar, ¿no? Así. No, todavía, hoy, hoy hubo más incidentes. Bueno, sí. Un saludo, Elías. Un saludo a Texas y particularmente a ti. Alfredo Martínez, A. Apoyo a Vladimir, un joven con experiencia y principios. Gloria González Ramírez, que las embajadas sean fiscalistas en la defensa. Así que es la que se ganó los libros. Ganó los libros, sí. Gladys Aparicio, saludos a Vladimir, Luis Ernesto. Pues yo recuerdo haber dicho a Andrés Manuel que se les respete a los migrantes o que me dormí, o que me dormí en esa parte. Pues yo creo que sí. Pues también dijo eso, en lo general. Sí, pero su propuesta en sí era que los consulados se convierten en fiscalía, sí. Se convierten en fiscalía, sí. First Tap Sánchez, yo quiero un libro. Pues ahorita a ver si se lo quita aquí al paquete. Gladys Aparicio, un joven muy dinámico. Vamos con Morena. Gracias, Gladys. Felipe Díaz, Vladimir, solo se dedica a la grilla política. No trae propuestas frescas ni nada. Contente. Hashtag AMLO 2018. Vidal Vadillo, éxito, Vladimir. El triunfo este 1 de julio. Armando Durán, ¿de dónde sacó los recursos para viajar a los Estados Unidos? ¿Quién? De donaciones. Siempre ha habido, nuestro movimiento siempre se ha movido por la solidaridad. No, y además acuérdense que el partido Morena tiene sus propios recursos. Y obviamente, no creo que sea, él es presidente, debe tener una partida. Es presidente del partido, fue presidente del partido, y fue presidente del consejo además. Animó que no, de ahí obviamente tiene ganas. Y verás si mañana sigues ahí. Danis Gutiérrez está haciendo esta transmisión. Gloria González, te dice, adelante. Arquitecto, Arm Rolo. Saludos, amigo Vladimir, éxito. Saludos, Arqui. Luis Ernesto, reforma energética. Pero gracias. Luis Ernesto, ¿no tienen mochilitas? No. No, ya lo repartieron ahora para la campaña. Son los del Verdes y los del PRI. Ya lo repartieron para la campaña. Cámbiate de partido. Belén Guzmán, entregando regalitos, hijo. Sandra N. Trujillo, hashtag yo si voto por AMLO. Vidal Vadillo, energética, laboral, educativa. Sí, sí, está bien. Ahí está. Ahí está. Ese es el primero. Falta la fiscal, pero está bien. Bueno, ese es el primero. Carmen Virgen, está viendo esta transmisión. Gracias, Carmelita. José Domingo. José Domínguez, ¿y cuál es el gallo de ustedes? ¿De quién? Pues de ustedes. Pues ya sabes quién, ¿no? De él. Creo que ya está más que clarísimo. Adivínale. Y el de todos, ya sabes quién. Adivínale. Bueno. Ana Rodríguez, Vladimir es un joven muy preparado en materia social y con muchas ganas de seguir apoyando y ayudando por y para la gente. Mi voto va para Vladimir. Agustín Peña Alcalá. Saludos, Ana. Jajaja, no sé de qué se rió, pero se rió. Berenice Doris dice propuestas para quitar los plurinominales. ¿Tres propuestas? No. No, ahorita vamos a explicar por qué. Claro que tenemos esto. A ver, pues explica porque ya se le toca mal el tiempo. Bueno, vamos a hablar de propuestas. A ver, propuestas. En la cuestión de las... Tuyas. Mías, en lo local. Porque creo que de lo de Nacional ya hemos platicado, ¿no? El proyecto de Nación de Andrés. Hay tres preocupaciones, tres ejes muy importantes. La primera es una ley de austeridad. Nosotros ya en 2015, como presidente del partido, promoviéramos una ley de austeridad. ¿Qué significa? Acabar con los privilegios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y vamos a... En esta ley de austeridad va a haber un tabulador para todos los funcionarios públicos de Colima, desde el gobernador, secretarios, presidentes municipales, diputados locales y regidores. Aunque ya lo haya todo eso, Blanimir. No, pero no es suficiente. Mira, yo creo que un diputado local no puede ganar más de 20 mil pesos, 30 mil pesos, ¿no? Más de lo que gana el maestro no puede, más de 20 mil pesos. Entonces vamos a bajar los salarios. Y vamos a bajar... No solamente los salarios, una media de los maestros, ¿no? Y no solamente los salarios, sino los bonos. Todos los bonos extras que les dan, las gasolinas, los asesores, los celulares, los carros, todo eso. Hay que acabar con todos los privilegios. ¿Tú? No, yo me los voy a bajar. ¿Vas a proponer? Pero además vamos a proponer una ley de austeridad. ¿Y tú crees que te la van a aprobar los 24, compañero? Sí, porque va a ganar Morena. ¿Los 25 van a ser puros de Morena? Vamos a tener mayoría de Morena. Y vamos a presionar políticamente para que se apruebe esa ley de austeridad. Lo segundo es la cuestión de la seguridad. Es un problema fundamental la seguridad. Hay que dar mecanismos para crear una policía metropolitana. Hay que implementar las guardias ciudadanas, que la gente se involucre en la seguridad. Hay que capacitar, educar y equipar a los policías. Porque no solamente es más policías y más militares. No creemos en eso. Hay que capacitarlos y hay que equiparlos. ¿Mando único? Mando único, claro que sí. Vamos a coordinarlos bien, como dice Andrés. Pero además tenemos que darle seguridad social a los policías y mejorar sus salarios. Los veladores actualmente que están en las colonias, no se les paga. Les pagan los colonos, se les paga la comunidad. Entonces vamos a hacer una ley de seguridad para que el Estado, sea el gobierno municipal o el gobierno del Estado, quitando los privilegios con la ley de austeridad, nos vamos a ahorrar dinero para poder pagar a los veladores. ¿Están invadiendo funciones municipales? No, 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 son funciones del Congreso. O sea, si se puede, nosotros podemos regular la ley. Mira, hay muchas leyes en Colima. Las leyes no están tan mal. Hay 147 artículos, hay 139 leyes en Colima, pero no se cumplen. En la Constitución mexicana también hay 136 artículos, pero no se cumplen. Entonces, el problema no son mucho las leyes, sino que no se han cumplido y las han violado. Pero además hay que modificar algunas. Entonces ya hablamos de la seguridad, ya hablamos de la austeridad y vamos a hablar del eje que es muy importante de la democracia participativa. Hasta ahorita los mecanismos de democracia participativa, como el referéndum, la revocación de mandato y la consulta popular, son letra muerta. Ahora, existen, pero son mecanismos muy complicados para acceder. En realidad no se le consulta a la gente, igual que la revocación de mandato. Nosotros vamos a proponer que se simplifique. Entonces, que si el pueblo pone, el pueblo quite. Entonces, esos son nuestros tres principales ejes. Hay otros que vamos a agregar, por ejemplo, para hacer una ley de ciudades sustentables y del derecho a la ciudad. Entonces, que eso se regularice en el Congreso. Hay otras leyes que tenemos para proteger el maíz libre de transgénicos. Hay otras leyes que tenemos para bajar el predial y para bajar el agua. Desde que se privatizó aquí el agua en Colima, no se habla mucho, esa concesión que se dio en el gobierno de Silverio, la planta potabilizadora, hace que nosotros paguemos entre 30 y 40% más de agua. Y esos contratos también fueron muy turbios, muy ventajosos para algunas empresas. Hubo corrupción y los vamos a investigar. Entonces, porque si hay que pagar agua, pero bajo esos contratos de privatización y de corrupción, los colimenses estamos pagando tarifas altísimas de agua. Entonces, vamos a revisar eso. Mira, Jesús Ramón, ayer estuvimos en la colonia Ramón Serrano. Había una señora aquí en la zona urbana, que tenía un año sin agua. Ella debía 20 mil pesos de agua. Bueno, le quitaron el agua, corrió un año y ahora le están cobrando 54 mil pesos. El derecho al agua es un derecho constitucional, está en el artículo cuarto constitucional. El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al agua. Y no es posible que el gobierno esté alentando violar la ley y que la gente no tenga un derecho básico como el agua. No estoy hablando de Isclahuacán, ni de Minatitlán, ni del cerro allá muy lejos. Estoy hablando de la Ramón Serrano en la colonia, en Villa de Álvarez. O sea, nada más de un ejemplo, pero hay mucha gente así. Bueno, nosotros nos vamos a ir a parar la mano, porque Héctor Magaña, que fue diputado por ese distrito, Yuleni, que fue diputado por ese distrito, una aprobó la reforma energética, otro marchó a favor de la reforma energética. Mi principal contendiente, que es la maestra Tey, que en lo personal no tengo nada contra ella, pero que representa el sistema, representa la corrupción del gobierno de Nacho Peralta y del grupo Universidad, marchó también a favor de la reforma energética. Y nosotros no vamos a traicionar a la gente, no vamos a ir a parar la mano, vamos a representar los intereses de los ciudadanos. Bien, ¿ya tenemos respuesta para las borras? Tenemos una. Una. Bueno, si me permite dar la lectura. A ver si sigan llegando, por favor. Bueno, Agustín Peña Alcalá, debe ser que se había reído aquí. César Moreno dice, César Neva, dice Morena 2018. José Domínguez, ah bueno, pero yo voy por Morena a ver si nos va como compañía Nieto. Saludos desde Chicago. Bien, José Domínguez. Saludos. Desde Chicago. Arturo Magallanes, que nos diga por qué le quitó el lugar a René Díaz, ese espacio era del PES. No le quité el lugar a nadie, hubo una encuesta. Tenemos muy buena relación con René Díaz. Pero sí era. Y con los compañeros del PES. Hubo una encuesta, su servidor la ganó, y bueno, aquí estoy. Pero no hay ningún problema en lo interno, ni en la coalición. ¿Se lo regresa? No. No. Porque se durmió. Luis Dávila San Martín, Caritas Felices. Carmen Virgen, igual Caritas Felices. Julio Iglesias. Tenemos que hacer una canción, eh. Julio Iglesias. El mejor es Miguel Ávalos, Distrito 8. Vidal Vadillo. ¿A dónde paso por mi gorra? Archivo Digital, Archivo Digital. Bueno, mándanos un inbox, por favor, para que se pongan de acuerdo. Contacto. Y aquí, este, Vidal Vadillo es uno de los que ganaron, ¿sí? Muy bien. Carmen Virgen. Vladimir es el mejor candidato del Distrito 8. Luis Pá, reconozco a Vladimir desde que era un niño. ¿Sí fuiste niño? Chicuelo. ¿Sí? Ahora soy joven. Aquí comparado con la chiquela. Un chicuelo. Se ve que es un chicuelo. Mientras los del PRI marchaban a favor de la reforma energética, él dormía en el Congreso tratando de frenarla. No, ahí se quedaba dormido por el clima. Era tramposo el muchacho, eh. No, nos apagaban el clima y la luz. Dice, él dormía en el Congreso tratando de frenarla. Sé quién es su vocación de servir. Un joven que, más que político, viene de las luchas sociales con propuestas inteligentes, que escucha con carácter y sin miedo para enfrentarse a las injusticias. Ese es Calimán. Bueno. ¿Cuál era? Lo definieron. Luis Dávila San Martín, excelentes propuestas. Archivo de Itacolima Vidal. Oscar Iván Buenrostro. Reyes Estaciones de Transmisión. Ana Rodríguez. Rodríguez. Con Vladimir, realmente vamos a avanzar. Corazoncitos, mi amor, es para Vladimir. Saludos, Ana. Anabel Ramírez Guerrero, reforma energética, educativa, sendaria y laboral. Muy bien. Anabel, también anoten, Anabel, por favor. Un inbox, por favor, para que pases a recoger tu... Gorra, autocachuche. Paula Delia González Nolasco. Para Vladimir, toda mi confianza, mi apoyo incondicional. Anabel Ramírez Guerrero. Sí, gracias a la maestra Paula. Sí, un saludo a la maestra. Ya fue candidata en el 2015 y nos abrió el camino para hacer lo que hoy estamos construyendo. Excelente. Un abrazo. Anabel, y es de la lucha 2, de la reforma. En contra de la reforma de cotidad, la maestra Paula. Anabel Ramírez Guerrero, mi voto para Vladimir. Excelente persona, honesto y comprometido con la lucha social. Rafa Barreto está haciendo esta transmisión. José Domínguez dice, ese vale que está allí se expresa muy bien. Parece honesto. Pues sí, parece. Y por las dudas, Juan Ramón, no olvides. Oscar Iván Buenroso Reyes dice, vamos todos con la maestra Tey. Sandra N. Trujillo, saludos. Y Vladimir acá, en Villa de Álvarez, no se ve mucho movimiento de morena. Hashtag, vamos a ganar. Alfredo Bucho, Guzmán está haciendo esta transmisión. Oye, ¿no han salido con banderas ahí a las esquinas? Sí, hemos salido nosotros en el Distrito 8, tenemos los cruceros. Con las botargas de peje y con banderas. Hemos hecho buenos cruceros, hemos hecho una propaganda aérea. Pero pues privilegiamos el trabajo casa por casa. Muy bien. Que la gente nos vea y nosotros vea a la gente. Oigan, quedan dos, todavía dos. Nos quedan dos, ¿no? Quedan dos y aquí las tenemos. Ah, nomás queda una. Queda una. Sí. Y bueno, pues ya decirle a usted que casi tiempo se nos agotó. La otra se lo vamos a dar aquí a Jesús. Porque quiere ir con Riquín. Ah, sí. Canagín. Ya dejé mi cartel en el coche. Riquín, 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 Riquín. Guarda en su cartera, nada más déjala aquí, no te la vayas a llevar. Y aquí le está haciendo un complot, Vladimir. O sea, él no quiere que vaya. Que más dole tiempo porque no quiere que vaya. Pero de todas maneras ahorita, Juan Ramón, va para allá. Sí. Nada más los últimos mensajes que están llegando. Anabel Ramírez Guerrero dice, es honesto. Mon, BG, joven de principios y valores. Voy con Morena Colima. Claro que tenemos. Bueno. Vladimir, ¿qué mensaje nos dejas? Que vamos muy bien, que vamos arriba, que la cuesta que hoy sacan en Facebook nos pone muy por arriba, que son las redes sociales, pero que son una principal medición, pero que no nos confiemos. Que tenemos que ir a votar y que tenemos que decirle que no a las despensas, a las láminas, a los apoyos. No, porque es que es dinero público. ¿Y por qué no? O sea, no a cambio de su voto. Que sí las acepten, pero que no a cambio de su voto. Entonces no le digan no, usted reciba todo. Sí, vale, todo. Que reciban todo. Oye, ¿por una gorra quieres que yo vote? No, pero nosotros no estamos dando gorra, solamente a los simpatizantes. Bueno. No, y además... Es por convicción, el apoyo de Morena es por convicción. Bueno. Entonces que mantengamos eso, que les van a llover de todo, pero que estamos arriba en las preferencias, pero que hay que organizarnos, hay que hablar con los familiares, con los amigos, con los vecinos, que hay que convencer y que va a haber una fiesta cívica el 1 de julio, que vamos a ganar la presidencia de la república y que vamos a ganar el distrito 8 local y vamos a tener una verdadera representación por y para la gente. Vladimir, el compromiso. Ahora en julio que vengas, vamos a traer la Biblia, que hoy no la traigo. Pero vamos a traer la Biblia, vas a jurar aquí. Claro que sí. Que si por alguna razón no ganan, no van a soltar el tigre. No, claro que no. Bueno. Este, pues mire, quedó pendiente de entregarle a usted esto o lo podemos entregar rapidísimo. No, pues pueden entregarlo. Una pregunta fácil. ¿Cuánto, cuánto gana Ricardo Nayel, que se preocupa mucho por la pobreza? Ahí está. El primero que... Que se preocupa mucho, mucho, mucho. El primero que nos contesta ahorita, mientras leo la... Seguida, para que lucha. Sale. La pedida ya. A ver, más o menos... Ahorita que está... Tantiómetro. Bueno. O si es... Es hipersegurado. No, pues sí, cifra segura. Es la que él dio. 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 Bueno, ahí está. Bueno. Pejeluche para usted. Mientras usted nos responde, déjeme decirle que el día de hoy hubo sesión en el Instituto Electoral del Estado. Se trató lo referente a los sobrenombres que se les van a colocar en las boletas electorales a quienes así lo solicitaron. Déjeme comentarle que la solicitud de Leóncio Morán Sánchez fue denegada porque él quería que se eliminara todo el nombre que nada más dijera Locho Morán. Entonces, de acuerdo al reglamento de elecciones, debe de ir el nombre completo del candidato y en la parte inferior el alias o el sobrenombre. Y él quería que se eliminara todo el nombre y solamente dejera a Leóncio Morán. Lo desecharon, desecharon la solicitud. No va a venir la boleta a Leóncio. No va a venir el sobrenombre a Leóncio Morán. Así es. Va a venir el nombre. El que sí se aprobó fue la solicitud del candidato del Distrito 6, no, no, Distrito, del Presidente Municipal con licencia de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez. Él solicitó que la boleta llevara como sobrenombre Rafa Mendoza. Es como va primero todo el nombre completo, en la parte inferior va a llamar Rafa Mendoza. Entonces, ese sí se aprobó. Sí, se aprobó. Ya se cerró el plazo para que hicieran la solicitud los aspirantes, los candidatos. Entonces, no tengo ahorita el dato de cuántos sí cumplieron con la norma de que se iban a llevar su sobrenombre. También decirle que el día de mañana a las 11 de la mañana habrá sesión en el Congreso del Estado. Esperamos que sean puntuales los candidatos diputados porque andan 19 en campaña. Vamos a ver si llegan todos. Y si no, pues a ver, a ver, a ver, empezamos. No siempre empezamos dos horas después. También decirle que el día de mañana a las 10 de la mañana se está organizando la salida de una caravana vehicular hacia Manzanillo. Van a salir de la glorieta del Hotel Costeño. Van rumbo a Manzanillo. Se van por las cuatro carriles. Espero que no vayan a tomar la caseta con tal de no pagar. Entonces, van a terminar en Soriana, en el estacionamiento de Soriana. Allá organizan una caravana por las principales calles y avenidas de Manzanillo para hacer tiempo. Y a partir de las 3 de la tarde se van a congregar en la unidad deportiva Jaime Tuvo Gómez, donde a las 3 y media, 3.45, estará el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Viene a tomarle la protesta a todos los representantes electorales, ¿verdad? Toda la estructura electoral. Exclusivamente del Partido Morena. Exclusivamente del Partido Morena. ¿Partió el trabajo? No, ni Partido de Encuentro Social tampoco. Exclusivamente la gente de Morena. Bien, así es. Déjame, ¿ya tenemos respuestas? Sí, ahí están, ahí están, mira. Ahí están. 400 mil. Gloria González Ramírez. A ver, ¿cuál es el primero? No, empiésele de abajo. ¿Cuál es el primero? Es que de abajo hacia arriba es Martín Dimas, ¿no? Pero es 400 mil, no 400 mil. Ah, sí, 400 mil millones, no, pues ya los quisiera. A lo mejor eso fue de los moches, pero bueno, no de lo que declaró de su salario. Gloria González Ramírez, 400 mil. Sí, según la cifra que se manejó, sí, son 400 mil pesos el salario mensual del candidato. Del que se preocupa por la pobreza. Sí, Clos López llevó, hubo un moche de 100 mil, ella decía que 300, no, son 400. 400. Ahí está, ganó Gloria González, es la persona que ganó. Ya tiene su pejeluche, mándanos por favor. Un inbox, por favor, un inbox, por favor, para que pasen. Si no es el mismo, no se preocupe, es un bonito también, porque aquí Jesús ya se va a quedar con este. No, pero este lleva todo el cariño, el amor y paz de Vladimir, así que ya saben. Y para todos los que nos están solicitando aquí que quieren gorras y que quieren más pejeluchas, pues nos decía Vladimir que ya dejaron de producirlos, entonces no nos pudieron traer más pejeluchas como era el compromiso inicial. Después del primero de julio nos comprometemos a Benicio. Si sobreviven después del primero de julio, entonces a lo mejor hacen más. Y si no van a hacer más, colmirarse a la siguiente. El 2 de julio rifamos el tigre aquí. A eso no hay, gíerle. Bueno, nos vamos, muchísimas gracias. Los días es martes y hay que hacer algo, cuando menos ir a comer el caladillas. Creo que ya para la hora que es, son 2 del, digo 6 de la tarde con 12 minutos, si alcanzas a llegar, si alcanzas, si alcanzas, si alcanzas. Los esperamos mañana, si nos hace usted el gran favor, aquí ya sabe que este es Perchero. ¿Cuál es lo que quiero? Diego, amor y paz. Gracias por ver el video.